Eso ya a otro Vale, pues tenéis ahí copa del rey Y en final es ida En la predicción ya para que podáis apostar Yo voy a mirar el equipo Que físicamente El equipo está perfecto Físicamente está perfecto La copa es la competición de Looney Y la copa es la competición en la que estaba jugando todos los suplentes La cosa es Nos hemos enfrentado a Cádiz, Huesca y Almería Este es el Atlético de Madrid ¿A qué punto estamos aquí para hacer rotaciones? Esto no es una ONG Aquí queremos ganar los partidos Es algo que se debería aplicar Ciudadano a veces con Marcelo Isco Esto no es una ONG Y queremos ganar Como mucho voy a hacer tres cambios Como mucho voy a hacer tres cambios Mira, Kubo en los anteriores partidos no ha estado bien No voy a sacar a Kubo Yo voy a sacar a Luka Jovic Que creo que en la copa ha estado rindiendo un gran nivel Y voy a sacar a Pautor Por Barán Vale, un par de cambios Y un tercer cambio que podría ser perfectamente Camavinga En lugar de Carlos Enrique Casamiro Tres cambios, ¿vale? Tres cambios Dejo a los tres titulares en el banquillo Por si necesito que salgan Todo esto y mucho más Partido contra el Atlético de Madrid O Black Arias Neuén Pérez Pulido Lodi en defensa Saúl Herrera en medio Correa Guimaraes en las bandas Joao Félix y Belotti En punta Guimaraes en banda Guimaraes en banda va a ser lo más defensivo de la historia Y Correa es un problema por el otro lado Pues nada, pues vamos al lío Copa del Rey Partido de ida De las semifinales En el Metropolitano ¿Qué pasa con el tema de la renovación de Ramos? No ha pasado nada Que ahora se habla menos Que ahora se habla menos Pero que sigue igual Si Ramos sigue sin renovar La verdad que el tema de Ramos No se habla ahora tanto en prensa Ya ha pasado como El boom de esos primeros días de enero Que es cuando ya Ramos Podía negociar con cualquier equipo Y a día de hoy Ramos sigue pudiendo negociar con cualquier equipo Ramos sigue sin renovar Pero no se habla de él ¿Echo Jovic ahí, tío? Qué maravilla Luka Jovic Pensaba que íbamos a desperdiciar a esa jugada Con ese pase de Jovic para Porque estaba demasiado explorado Pero de repente Mbappé se ha sacado un tiro Que no Oh, bueno, bueno Delix, ¿dónde vas? Delix, ¿dónde vas? Y Lurin que salva Y Lurin que salva Lurin sabe que es su competición Y que si perdemos Va a jugar más Entonces Tendré que esforzar muchísimo Para Para poder seguir jugando Básicamente Es así Y en la vida real Va a ser igual Bueno, 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 bueno Mbappé Bueno, el escándalo de Mbappé, tío El escándalo de Kylian Mbappé El escándalo de Kylian Mbappé Pues nada, pues Mbappé ha dicho que esta semifinal es suya Y Yo no voy a ser quien para decirle que no Y parece que nadie en el Atlético le va a decir que no Mbappé, 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 Mbappé Uy, ha puesto el pase Con la confianza que tira ahora mismo Igual tira y marca Verde Ahí ya muy forzado Seguimos, eh Que seguimos ahí apretando al Atlético, eh Seguimos, seguimos Ya van dos goles de visitante Que eso ya Es bastante positivo Para un para Mbappé A ver que inventa Inventas Vas a Mendy Kovic con Odegaard Para Valverde Valverde que se va muy bien Bernardo ahora dentro de la área Se va muy bien El pase era para Jovic No ha llegado Lo recupera Camavinga con la presión alta Bernardo para Jovic Y Jovic Se marca 0-3 Su competición es la Copa Y lo está demostrando El 9 de la Copa es Jovic Igual que el portero de la Copa es Luling Pase el 9 de la Copa es Jovic Jovic ha marcado Con la hora Y ha marcado otros tantos En las eliminatorias anteriores Y ojo que No ha acabado el partido Y vamos a por más, eh El Atlético ahora mismo Noqueado El Atlético noqueado Y Jovic a punto de hacer el gol de su vida Jovic a punto de hacer el gol de su vida 0-3 en la primera parte Y seguimos apretando al Atlético Como si estuviésemos en En 90 Como si se fuese a acabar el partido Y estuviésemos eliminados Qué motivación Qué ganas Qué partido Qué partido Qué primera parte El Atlético no va a su casa, tío Dos en Mbappé Y uno de Jovic Ya por más Ya por más Ya por más Me encaja algo mejor Que bien Pau Torres, tío Llegando ahí Vamos, 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 eh O que salimos y la habíamos Salimos y la liamos Casi llega Odear Casi, casi, casi Bendí, no se te va, eh Bendí, no se te va Si eres un toro, no se te va Se la ha ido A ver de qué tapa Ojo ¿Quién llega ahí? Uy, camavinga, camavinga Ahí, camavinga, camavinga Hijo, camavinga Acá ha entrado Lodi, tío Lodi Renan Lodi, de verdad Renan Lodi Acá va en gol Parece que mejor el Atlético En esta segunda parte Bueno, que simplemente Hemos tenido un error Venga Uy, falta Sí, falta bastante clara Camavinga Y me pone aquí a Mbappé Para tirar la falta Mbappé no es el mejor lanzador Tengo a Trent de Alexander Arnold Pero claro La posibilidad de hacer un hat-trick Con Mbappé Falta directa La semifinal de Copa Contra el Atlético Es una oportunidad Muy buena, ¿no? Me he dejado de darle Segundo tiro Nada, tendría que haberle Que haberle metido algún efecto Pero estaba centrado en Darle en verde Y al final Ni le he dado en verde Ni le he metido efecto Ni he hecho Mbappé, lo siento Tendrá esa oportunidad Seguro de hacer Con Jovic Con Eduardo Con Odegaard Ahora para Jovic Y Jovic Que entra solo Y hace el cuarto No sé si Mbappé Tendrá la oportunidad De hacer el tercero Pero Jovic Lo ha tenido Para hacer el segundo Y lo ha hecho Vale Momento cambios Momento Tranquilidad Momento de mendiquidad Atrás Porque me veo muy cansante ¿Qué tiene de resistencia? ¿Cuánto? Tiene 97 de resistencia Si Mbappé está tan cansado Porque tiene que estar teniendo Un ida y vuelta Vale No tengo Ni un diestro Para sacar en la banda No tengo Ni un diestro Para quitar En mapeo del campo No tengo ninguno Homento Valverde de extremo No tengo ninguno Valverde si podría jugar ahí Un jugador muy potente Pero Pero no No voy a hacerlo Va a entrar Cubo Cubo A Greenwood A Greenwood Que durante la primera Venta de la temporada Estuvo bastante apagado Más que nada Porque había muchísimos jugadores En el equipo Y ahora tiene que Ganar en importancia Mason Greenwood Después Allan arriba Por el cansancio Que les hemos metido 4 Y a ver si oye Estamos arrasando Con el Atlético de Madrid Un para cubo O Greenwood Poco que bien la mueve Verde con Kavavinga Tiene que venir el quinto Tiene que venir la manita Hala Centro para cubo No va a llegar Llega a dar pasas a Mbappé En vez del centro a cubo Igual Estaríamos hablando de 1-5 Tiempo queda Tiempo queda Porque Atlético Me lo acaba de regalar Hala se ha equivocado De primeras Esto queridos amigos Se va a acabar Se va a acabar 1-4 Vamos a ganar Atlético Y prácticamente Vamos a cerrar Nuestro pase A la final De la copa del rey Jovic Jovic Mbappé Y Mbappé Eso es lo que nos ha dejado Esta semifinal 2-4 Gana el Barça Un poco peor Que nosotros Pero también lo tienen Prácticamente hecho Para estar En la final Yo ahora Elijo el resultado Elijo a Real Madrid Como ganador Y seguimos No se cuantos partidos Van ya esta temporada Pero Un poco de victorias 35 victorias En 35 partidos Entre todas las competiciones Yo no se que más Prefíos No se ya que más Contaros Nos vamos a enfrentar A la Real Sociedad Vamos a ganar Probablemente Si Entiendo Que no apostéis En mi contra Porque es que No No creo que vaya a darse Un resultado Otra Eibar Cesión de Mendoza Pinto Vamos a aceptar Es el rey en de Pepe No va a tener minutos aquí T9 de media Necesita crecer Oportunidades Y eso es lo que espero Que tengan Las preguntas Comenzarán enseguida Gracias por su paciencia Continuará la racha De victorias Hola que me he perdido Pues te has perdido Como llevamos 35 victorias En 35 partidos De liga Así resumido Tiene resumido Es Yusen Ha subido De media Increíble 70 de media Este jugador Pintaba bien Pero perdió potencial Igual que tantos otros Daño tío El ju El ju Es muy complicado De llevar Muy difícil La Sociedad Real Madrid Sexto clasificado La Real Sociedad Voy a poner Predicción No sé Haz lo que queráis No tiene pinta De que Vaya a ganar La Real Sociedad Esto lo he visto Por cierto No lo he comentado Hay nuevas recompensas Vale Hay nuevas recompensas Que las tenéis ahí Y he ajustado un poco Lo que son Los precios Vale De algunas cosas Entonces Bloquear un emoticono Lo tenéis en 10.000 puntos El canal Vale Para los que no tengáis Los emoticonos desbloqueados Porque no hay miembros Lo tenéis en En 10.000 Voy a hacer los emotes nuevos Espero hacerlos Durante esta semana Espero tener Emotes nuevos Tampoco tengo Para hacer 20 Creo que Puedo hacer como 4 o 5 Emotes Intentaré acceder Esos 4 o 5 Que me deja Ahora mismo Twitch Y creo que poco más El tema de las recompensas De los puntos del canal Pues si queréis Hacerme recomendaciones Podéis hacerlo por aquí Podéis hacerlo por Discord Por Twitter Y lo vemos Lo vamos viendo Bueno Partido contra la Real Se he hecho algunas rotaciones Creo que ahora No va a estar Creo que vamos bien Desde este partido Hasta el siguiente Vamos con esto Y a ganar Estáis debatiendo Sobre Vinicius Vinicius a mi Me aburre A mi ya Vinicius me aburre Tío Que cada vez que llegue No ha ganado 15k 10 flexiones Había pensado Algo así Había pensado Algo así Lo que pasa que Puede ser una locura Creo que se puede limitar A veces que se Usan las recompensas Pero No sé No siempre me va a apetecer Entrenar O No va a tener mucho sentido Que yo me ponga a hacer Flexiones aquí en el directo Si después me voy a poner En serio Ya voy el calzado Para hacer el entrenamiento De después No sé Las flexiones No lo sé Si yo no entrenase Sí Pero es que sí Entreno Y si a lo mejor Canjeáis eso No sé 4 o 5 veces Durante el directo Meterme 50 flexiones Antes de Hacer un entrenamiento En serio Igual es lo más recomendable Bueno ha marcado Haaland Nuestro goleador Noruego En el gol del partido Igual que contra Villarreal ¿No? Ya que sí Vamos a ver tío A ver cómo avanza el partido Vale verde Parecía falta Es falta A ver Vale Ahora el Mbappé Ya no va a hacer Hat tricks Ni va a hacer nada Así que vamos a tirar La falta A ser posible Con un zurdo Vale O de darle a pegar Bien tío Ponte aquí posicionado Vale No, no vale No vale tío He querido apuntar afuera Para ver si con la rosquia Porque supuestamente Le he metido un efecto Para adentro Ese efecto para adentro No lo he visto Ha salido Ha salido alta Lo he buscado He buscado posicionar En el círculo Fuera de la portería A ver si con la rosca Entra más o menos Por la escuadra Porque parece que si no Va por la escuadra Al gol Llega el portero Y no ha salido bien Creo que voy a empezar A tirar las faltas Con el efecto este Que va Con potencia Creo que sí Creo que voy a empezar A tirar las faltas Porque eso sí Que va Más directo Y va más fuerte Y a lo mejor Estas faltas A las que me llega El portero Si la tiro así Con ese efecto Que va más Más fuerte Pues No, no las alcanzo Bueno, Bernardo Con Odegaard Y Odegaard ¿Qué marca? Los noruegos En acción Los noruegos En acción Y Andola Un partido más Juega la Real En un partido Que ya Lo tenemos Muy de cara Es difícil Que la Real Haga algo Aquí Yo con Valverde Tengo para Vendí Balón para MAP Con Vendí Con Valverde Las Casemiro Se acabó La primera parte Y a la segunda Que vamos No voy a pararme Porque no hay mucho que ver Hola amigo ¿Qué tal? Wols LG Wols Bienvenido ¿Qué reaccionas Al vídeo Que te pidan? Hombre Eso lo podría poner En menos ¿No? El famosísimo Duo noruego El famosísimo Duo noruego He puesto ya Varios títulos En los vídeos De YouTube Con Esto del Duo noruego Por tres títulos Con Con el Duo noruego ¿No? A los 50k de puntos Poner Vendo al jugador Que me digas Eso no De vender Un jugador Así por la cara Fichar Mira Puedo fichar Un jugador No utilizarlo Y tenerlo Y abandonado Pero Vender un jugador No, porque al final Imagínate que me dicen Vendan Mbappé ¿Cómo que vendan Mbappé? Mbappé es un icono De la serie Es el primer fichaje Que hicimos Y es un jugador Que va a estar aquí Seguramente Hasta la última temporada Pues eso no es recompensa Eso tendría que ser Muchísimos más puntos Y si hubo Tío Vale Voy a ir pensando En cambios Voy a dejarlo ya Hechos Para sacar el balón Hay veces que sale Sacan rápido Y ni siquiera me da tiempo De Hacer nada Vale El problema Del extremo derecho Estoy dando cuenta Que es un problema Que tenemos De serio Porque al final Odegaard Zurdo Perrero Silva Zurdo Haaland Zurdo Gringo Zurdo Hugo Zurdo Incluso Kamaminga Zurdo A ver A ver el tema Del extremo derecho Suplente Extremo izquierdo Suplente Perdón Karajovic aquí Es una opción Pero no es oposición Eso O no cambiar Mbappé La otra La otra opción Que hay Voy a sacar A Kubo Kamaminga Y a Jovic De extremo Izquierdo Y no saco un Zurdo A la banda izquierda Porque no me gusta Vale Kamaminga y Kubo Al campo También Luka Jovic Aunque he tirado a banda Y primero A ver si se hace los campos Solo primero A ver si se hagan Pues a ver Que participación Pueden tener No queda poco Con Bernardo Tiro Al final no se hacen Al final no se hacen Cerdo Valverde que avanza Valverde que marca el tercero Pues mira Valverde que marca gol Y se va al banquillo A descansar Poco tiempo Pero bueno Se va al banquillo A descansar un poco Alexander Arnold De extremo Lo he pensado Antes tenías puros derechos Y ahora puros zurdos Bueno no te creas No te creas Porque Antes teníamos a Gringo Teníamos a Kubo Este mercado Es verdad que ha salido Rodrigo Ha salido Vinicius Pero ya a Kubo Y Ha salido también a Aguar Ya a Kubo Y Y Ningú de la Verdad Bueno pues otra victoria Más en Liga Nadie le sorprende La verdad Como veo que a nadie le sorprende Seguimos Con un partido más Va a ser el que Nos enfrente al Sevilla Y va a ser el último Del día de hoy Y ya en el siguiente Pues nos meteremos ahí Con la Champions Que vuelve Y nos meteremos en ese Tramo final de temporada Yo creo que quedan Dos episodios Para acabar la temporada Van a ser los dos De esta semana ¿Vale? Hoy Lunes El miércoles Y El sábado ¿Vale? Hoy El miércoles Tendremos el siguiente Directo de Madrid Y el sábado Tendremos El final de la temporada Lo veremos en directo Arribas O sea Gracias Gracias por la oferta De verdad De verdad Gracias Ahora queda que el jugador Acepte Bueno y que el par más Acepte también pagar Lo que pido Una exageración Gracias por su paciencia En unos momentos Pasaremos a la Mason Mount Es 10 Mason Mount Es 10 No llegas a 85 De puntuación Peligra tu puesto ¿En serio? Nada Ni de coña No debería Vamos Coopmans Coopmans Por cierto Lo he entrenado De extremo derecho Te he dado cuenta Después de que era diestro Así que Coopmans Voy a cambiar de bando ¿Vale? Esto al final da igual Porque Siendo extremo derecho O extremo izquierdo El jugador tiene La misma valoración Dentro del campo Lo voy a cambiarlo Para que su posición Se vea extremo izquierdo Que es la Que es su Vaya Que de hecho Mira hablando Extremo izquierdo Extremo derecho No se que Pues igual Deberíamos meter A uno de estos jugadores En el banquillo Porque el problema Es que nos faltan Recursos en el banquillo Diestros Y ella también es zurdo Nos faltan recursos Diestros en el banquillo Y para eso tenemos A Frank por un lado De la cantera Y a Coopmans De Yenderroben Por otro Son esos dos extremos Diestros Que pueden entrar Poco a poco Bueno Para algún partido Puede ser que lo ponga Por ahí Por el Vale Ahora tenemos el del Sevilla Que va a ser el último de hoy Sevilla viernes Champions el martes Contra la Juve Creo que hay un buen descanso Pero igualmente Algún cambio Voy a hacer Pongo predicción ¿Vale? Pongo predicción Para esta jornada 24 de Liga Se enfrentará Al Sevilla 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 Que ahora hablaremos de ellos Primero vamos a ver Nuestro equipo Vale De cara al partido Que viene después Contra la Juve Debería quitar a los jugadores Con menos resistencia Caso de Rafael Varane Por ejemplo voy a sacar a Militado En lugar de a Pau Torres Para este partido Después 87 de resistencia Odegar Pues mira Odegar Tómate un descanso Que entre Cubo Y así Damos la oportunidad De entrar a Frank Vale ya con eso Pues tenemos un par de cambios Por aquí hechos Odegar Que no es de los más resistentes Llegará al 100% Varane Que no es de los más resistentes Al 100% Y Cubo y Militado Que tienen aquí Una oportunidad más De lucirse Cubo ya en 84 De media Cubo ya en 84 Y Mbappé que tiene 94 Mbappé también ha subido Me alegro por Kilian Y ahora Con eso visto El Sevilla jugará con Buckley Chisag Ginter Cluster En la cuña Arran Marri Slager Tengo Lager en el medio No sé quién es Slager En Riva Ocampos Y Drissi Y Gran Maris Vamos al lío Real Madrid-Sevilla En el BRB Para esta jornada 24 Venimos de ganar Absolutamente todos los partidos De la temporada Y espero que este sea Otro más Xavi Simons No es diestro No puede jugar en izquierda Xavi Simons Creo que es diestro Pero en medio centro Sí que es verdad Que lo podríamos entrenar Como extremo Como estamos haciendo En el multiverso Pero su posición En la de centrocampista Para jugar en banda derecha Nos vamos a quedar En banda izquierda Perdón Vamos a quedar con Con estos dos Con Frank Que hemos sacado de la cantera Y con Kumbans Que hemos fichado Que es el Rillander-Robin Creo que van a ser Las dos alternativas A jugar ahí En la Lo que pasa es que No siempre están en el banquillo No sé Cubo buscando a Zalán No ha llegado por poco Sigue el ataque Valverde con Bernardo Dentro del área Bernardo Aguantaba Al final no se la lleva Cubo ahora con Bernardo No va al verde Casemiro Casemiro que hace Lo que hacen siempre En los medios centros defensivos Que es irse Conduciendo Hacia la frontal Y perderla Sin nada Siempre hace lo mismo En los medios centros defensivos Es algo que ocurre En la simulación Igual que pegan Esos balonazos sin sentido O igual que el portero Se bugea Y se va hasta la banda Para pegar el pelotazo Igual que eso Pues pasa que En los medios centros defensivos Cuando estamos en ataque posicional Reciben el balón Conducen Y pierda Bernardo Tiro Casemiro en el pase Oh Bernardo Ahora tocó con Haaland De nuevo Bernardo Oh que ha buscado El segundo balón Y ha conseguido El primer gol de este Partido 2-0 Vamos Muy bien 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 Militao Con Casemiro Lo harás con calma Para Fede o Valverde Alganza Deja para ver A Tosilva Hubo Miro Hubo Hubo buscaba filtrar Para Valverde No lo ha conseguido Sevilla que intentará Buscar el contraataque Tag Tag Vamos a ver Y no se va Tanto que no se va Sigue jugando Sevilla Campos Y casi se la lleva Mendy Al final Tiene que pegar A Campos El pelotazo Tras Nos da tiempo De colocarnos De nuevo Sale Muy mal Tren Sale Muy mal Militao Que acaba perdiendo El tiempo Porque acaba La primera parte 1-0 Gol de Bernardo Silva Cubo Está fallando En ese último pase Esperamos que esté Un poco más activo En Ya más preciso En eso Y yo creo que Con que Cubo Acierte a uno de esos pases Que ha intentado Y que no ha dado Pues Podríamos llegar A marcar el segundo gol Y Podríamos sentenciar esto Y ya no ha tirado Con posesión Pero Posesión Poco efectiva Vale Valverde Se la lleva Perfecto Alan Que tiene que aguantar La deja para Mbappé Perde Balón para Cubo Abre para Trent En que pierde Ha sido falta Va a poner el juego Mbappé Nadie llega al remate Militao recupera Para Mendy Para Mendy Con Bernardo Este con Valverde Que pierde Valverde que pierde Ya que sale Oh Tren Tren a eso Tren a eso Paso menos Paso menos No hay penalti De venir Con Sevilla De lado a lado Uff Ese era Kramaric Delante de Militao Se ha movido bien Tengo que intervenir Activo Courtois Campos Es el 23 Vale Tren Y Courtois Que la lanza arriba Para evitar perderla Atrás Y ahora Que Tengo que buscar Cambios Tengo que buscar Activar esto Kavaminga Dentro Justo ahora No tengo a Odegaard Vale Voy a retrasar la posición De Bernardo Silo Y voy a poner a Gringo De Manda Que puede ser Y el último cambio Espera Laterales Quedaos atrás Vale Laterales Quedaos atrás Y el último cambio Mira Ya que he convocado Al chaval Frank Al campo Y por cierto Un segundo Un segundo Trato de encargar El menú Para entrar otra vez En la dirección Del equipo Gringo Tirar Diagonales Es que estoy muy oscuro Y que seguramente Debería encender la luz Hola que tal Falta un poco Luego un día Tendrá Algún día será verano Y Y no será de noche A las 6 y media De la tarde Algún día volverá el verano Verdad Verá el calado El buen tiempo Estamos en enero Realmente en marzo ya Empieza la cosa A calentarse Casemiro Pierde la bola Casemiro Minuto 84 de partido No, vayamos a liarla Vayamos a liarla Porque Sevilla Tira de una vez Bien robado Ahí por parte de Camavinga Haaland Para Frank Casemiro Militao ahora Venga Vemos Se acaba el tiempo Vamos a tener la última Haaland Al que la aguanta La acaba perdiendo Pero El partido se acabó Partido de muy pocas ocasiones Partido difícil Contro Sevilla Que repliega muy bien Pero partido que nos vamos a llevar Como tantos y tantos y tantos Llevamos En esta temporada Donde hemos ganado Todo lo que hemos jugado Y el siguiente episodio Volverá Con la Champions Tra la Champions Y comenzaremos la fase final El tramo final De la temporada Yo sin más que comentar Creo que dejo el episodio Espero que os haya gustado Y poco más Espero que os haya gustado Como decía Sabéis que a las 5 Habéis tenido una publicación En Youtube Más información Sobre la Superliga Espectral Ya de la Tercera División La semana que viene Empezará esa serie El día 30 Y nada más Mañana nos vemos Con el Multiverso Tengo ganas de Multiverso Tengo ganas de Multiverso Y a ver a dónde Llegamos con nuestro RB Leipzig Somos líderes Nada más Nos vemos Adiós Adiós